Estamos aquí en el municipio de Ozumba, estamos supervisando esta unidad deportiva que se ha rehabilitado por completo. Vemos aquí una cancha de fútbol con pasto sintético y también tiene área de juegos infantiles, como lo vemos allá atrás, un gimnasio al aire libre, se rehabilitó el frontón, la trotapista, con el objetivo de que se impulse el deporte, la convivencia familiar, el esparcimiento, que vengan las familias aquí a hacer ejercicio, a convivir y pues estamos contentos de que ya se va a poder utilizar este importante espacio.